Cada vez que nos reunimos, que nos encontramos para conmemorar la tragedia o el dolor, al mismo tiempo que aumenta nuestra rabia y nuestra indignación, aumenta nuestra fuerza, nuestra voluntad, nuestra vocación, nuestra decisión. Nunca, nunca podrán matar el mensaje matando al mensajero. Estamos aquí para lanzar una vez más el mensaje a todos los violentos, a los practicantes convencidos de la violencia, que cuando matan a una persona, dañan una familia entera, hermanos, padres, madres, hijos. Por eso estamos aquí, para mirar de frente a los violentos, para seguir diciendo y pidiendo un país en paz, que respete la vida. Lo hacemos por Javier y por los miles y miles y miles de amigos que han caído en esta guerra absurda, en esta violencia que no aguanta ni un día más. En memoria del compañero Javier, aquí seguimos, seguimos resistiendo, seguimos cantando, seguimos marchando. ¿Qué me dices cuando?